¡Soldado! ¡Dígame, mi teniente! Ese carro está como sospechoso. ¡Hágale un pare! ¡Enseguida, mi teniente! ¡Ciudadano! ¿Documentos del vehículo? No tengo. ¿Me permiten una requisa del vehículo? Haga lo que usted quiera. Como las quiera. Ya. Concluyamos. Entrape. Sigur. Fatal. inén. en Granada. En Granada. En Granada. En Granada. En Granada. En Granada. ¡No! ¡Y teniente! Dígame. Para informarle que el carro está limpiecito, no tiene nada sospechoso. No podemos capturarlo. ¿Lo revisó bien? Completamente. Definitivamente todo lo tiene que hacer uno para que salga el positivo. Buenos días, caballeros. Buenos días, ¿cómo están? Entonces el carro no está limpio, ¿no? Limpiecito. ¡Esperada! ¡Señor agente, señora agente! ¡Ay, señora agente! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Cuidado, al suelo! ¡Ay, mi brazo! ¡Ay, mi brazo, señora agente! Pero que tengo yo, señora agente. ¡Yo estoy limpio, señora agente! ¡Acompáñenme a la estación! ¡Acompáñenme a la estación! ¡Me van a llevar! ¡Llévenme! 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 ¡R! ¡R! Para informarle. El hombre está limpio. Falso positivo. ¡Uy, ese gordo pesa más que una mala conciencia, marica! ¡Uf! ¡Llévenme! ¡Yo estoy ilegal! ¡Llévenme! ¡Llévenme! ¡Se jodieron! Me iban a meter en la cárcel A ir por una empanadita La verdad es que estaba rica Que la masa estaba dura Es que no estaba bien frita Que la carne estaba cruda Pero estaba sabrosita Yo propongo y me dan, no es culpa mía Pues mira, ahí va Esa es la mujer que a mí me mata Pero nunca me ha parado bola, compa Yo no sé, vale Pero esa mujer tiene que Tiene que quedar conmigo Tiene que... ¡Está odio, mi tío! Llevar unos detalles Un chocolate Alguna colonia Para ver Mi reina, esto es para ti ¿Qué pasó esa rabia? La verdad no quiere nada conmigo, compad Ustedes me desprecio como siempre Está odio, pero tengo el truco Papi, te va a perseguir siempre y siempre A ver, viene con tu brujería, con tus vainas No, no, no Se vía conmigo, no va Déjamelo a mí, todo bien En serio, Pepo Confío en ti Ya vengo, relax ¿Qué? ¿Cómo te fue? No me he mencionado bajo control Pisa Ahora sí es que te va a perseguir ¿Me vas a perseguir? ¿Tú querías que te persiguieras? No, jaro, jaro Ahora es que te va a perseguir hasta el teléfono Te lo conseguí Dame el número, dame el número No, no, el teléfono que se lo quité Paralo, por la que viene unos pintos persiguiendo Me nos pillamos Pues Pepo, ¿tú qué hiciste? ¡Pepo, espérame, papo! Dame el número Dame el número